Bueno y con esa vista maravillosa de la ciudad de Córdoba, nosotros aprovechamos y le vamos a dar el recibimiento que se merece al señor Luis Salinas en nuestro clásico de los martes. Hombres de negro. Hombres de negro y nosotros no podíamos ser menos, mire, estamos nosotros de negro y usted se puso la camisa rosita. ¿Es rosita, chicos? ¿Cómo le va, Luis? Bienvenido. Claro, yo creo que sí, es rosita. Muy bien, una info sin desarrollar. Ustedes recién muy bien mostraban los goles de la semifinal de la Champions. Sí. Tanto el de Luis Díaz como el de Sadio Mané fueron dos jugadas de VAR que le da claridad a un evento tan importante y fíjense ustedes cómo, porque esto tenemos que proyectar nosotros en Europa hace muchos años que está el VAR, no tantos, pero sí más de tres. Sí, más adelante, sí. Fíjense ustedes cómo lo han pulido y hoy, un partido tan importante, dos de los tres goles vienen por VAR y trajo una claridad tremenda, tanto el de Luis Díaz, el colombiano, como el de Sadio Mané. Exacto. Y aquí, lo vamos a ver. Muy bien, así me gusta. Así me gusta, cómo debe ser. Así me gusta, Luis. Sí, ¿te parece? Vamos a arrancar con una de las jugadas que también ha generado y ha despertado mucha polémica. Vamos a hablar del partido de Talleres, partido frente Atlético Tucumán, que lamentablemente no le resultó con el resultado favorable al matador. ¿Qué pasó, Luis? Luis, la verdad, chicos, no les voy a mentir. Tengo extremas dudas en esta jugada. Yo lo único que les voy a decir en este caso, para ser justo con el árbitro por las veces que la vi y no tomo determinación, es que si yo era el hombre de negro allí, por más de que me llame el VAR, no cobro penal. ¿Por qué no lo ve? De ninguna manera, aparte el impacto. O sea, no lo ve el jugador de Talleres al de Atlético, ¿no? Sí, sí. Y aparte el impacto en la pelota y cómo salta el jugador de Atlético buscando el pie y no el pie buscando la humanidad del hombre de Atlético, yo les voy a ser totalmente sinceros. Claro. No soy determinante en juzgar. Yo árbitro allí, porque tampoco puedo ser tibio, no me han traído para eso, no cobro penal. Bien. Y así me llama el VAR, le digo, discúlpeme. Ahí va a estar. Y eso es importante, eso es importante. El árbitro en primera instancia hace señas de que no pasaba nada, que fue un golpe casual, porque el de Talleres no lo ve al de Atlético. No, pero eso lo ha hecho, perdóname que te corte, porque sea donde vas, por un error del árbitro. Así haya VAR, VAR con V corta, VAR con V larga y todo lo que sea, la determinación es del árbitro. Y si el árbitro ni siquiera quiere ver la jugada, no la ve. Claro, es que a eso voy. ¿Y entonces? Es que a eso voy. El árbitro deja seguir esta jugada, porque vos bien dijiste, si vos estuvieras en lugar de la Molina, no cobras falta. Ahora, te llama el VAR, el árbitro va y ya convencido va de que para él no era falta, porque si no lo hubiera cobrado, y después cuando ve el VAR cambia de opinión. Bueno, pero... ¿Se siente presionado por el VAR? Yo le voy a pedir al director, para otro día que tengamos más tiempo, que guarde los goles hoy, tanto de Mané como de Luis Díaz, de la Champions, que están más acostumbrados. Te lo voy a explicar con más tiempo y te vas a dar cuenta cómo, a pesar de tener la potestad del VAR, condiciona al árbitro. Porque vas a ver el gesto del árbitro que no terminan de cobrar el gol, porque se sienten y se obligan a apoyarse con el VAR. Pero esto es muy mío y es muy de lo que podemos analizar. Lo cierto y lo concreto es que si el árbitro está seguro, ni VAR con B corta, ni con B larga, ni con Greso, se cobra lo que dice. Bien, 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 bien. Sí, no, es que tiene que estar así, tiene que estar firme en las convicciones, para eso estamos como hombres de negro. Claramente lo que faltó en esa jugada fue la convicción. Y sí, y sí. Otra de las jugadas polémicas que vamos a estar analizando en este martes de hombres de negro, el partido de Belgrano, partido que disputó con una victoria frente a Villa Dálmine. A ver Luis, perdón Laura, esta es una jugada distinta que analizamos porque aquí solo cuenta el criterio y el golpe de vista del árbitro. Vamos a ver la posición de Hazard cuando parte la pelota, cuando llega, a ver, la cámara ahí lamentablemente, pero bueno. Sí, la trasera. Lo cierto y lo concreto es que el gol, ahí está, muy bien, ahí, la cámara anterior nos mostraba que Hazard, porque se puso en duda. De si volvía. Estaba, si estaba un pasito cuando parte y como decís vos vuelve, no, estaba habilitado, es lícito el gol de Belgrano, pero la teníamos que aclarar porque fue la duda, fue el planteo y vuelvo a repetir. Ahí está, mirá, esa es bárbara, esa es bárbara, señor director. Ahí los botines blancos ayudan muchísimo para darse cuenta que el hombre de Belgrano estaba habilitado. Y la referencia del primer defensor contra el segundo allá al fondo que queda dormido, ¿no? Bien, eso lo viste vos, yo había tomado de referencia el defensor que estaba al lado, pero muy bien usted en acotar eso, la verdad que no lo había visto. Lo cierto y lo concreto es que es un gol lícito y que está habilitado. Bueno, para eso quiero preguntarnos, porque me imagino que debe haber sido, porque fue una jugada, a ver, finísima, si se quiere, ¿no? Sí. Estuvo acertado, más que nada porque se generaron dudas en la jugada. Sí. Pero la decisión también fue así, contundente, está habilitado, está habilitado, es gol, es gol. Muy bien, la palabra contundente y correcta. Perfecto. Y correcta. Porque estuvo ahí, ¿no? Fue muy finita la... Fue muy finita. Muy finita. Usted lo ha dicho. Gastón. Nos vamos a un partido clave y en esto, Luis, que vos siempre decís, el VAR está bueno, pero tampoco que favorezcan siempre a los mismos o que perjudiquen siempre a los mismos. ¿Qué pasó acá? A ver. ¿Qué era bombonera? Esta es una jugada típica de VAR, ¿no? Acá tenemos el ejemplo... Neri Bandiera, el ex Belgrano. El ex Belgrano. Tenemos una jugada típica de VAR. Si no había VAR, el árbitro que había dicho. Gol, muchachos. Tranquilamente. Barraca Central, festeje. Pero... Pero el VAR llama con la posición, eso que era el equipo del presidente, el equipo denunciado el año pasado de ser favorecido por los fallos arbitrales. Y en este caso, a ver, hay una toma que es clave de Neri Bandiera, que determina... Es posición adelantada, ¿no? Posición adelantada le cobra, sí, señor. Había una... Ahí está. Ahí está revisando el señor Espinosa, uno de los árbitros más flojos que tiene el segundo. Le pidió directamente el VAR. A ver esta. No dudo, Laura. Mira. Mira, 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 mira. Ahí. En realidad hay que ver dos cosas. Sí. Primero, la toca el jugador de Barraca Central. Exacto. Y segundo, Bandiera, en el momento que la toca, ¿está adelantado? Si la toca el jugador de Barraca Central no es el que patea el tiro libre, el que la peina, la toca, y Bandiera después comete el gol. Eso es lo que se juzga. Claro, claro. Si el jugador... Cambia de jugada. Esto, que la toque o no, si la toca el jugador, es posición adelantada. El que la peina. El que la... Claro, mira, ahí está clarísimo. No, no, pero ahí está tomada tarde, perdón. Claro, ahí está tomada... Ahí está tomada, a ver si la toca también ese jugador. Porque hay un doble. Porque hay que ver cuándo la toca, ahí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Perfecto, perfecto, director. Ay, chicos, pero es finito. Es finito. Ay, es tan... Pero, si no la toca, Luis... Y el otro... Ahí es cuando también la toca. ¿Te das cuenta que son jugadores de Barraca? Está bien, bien. Pero, 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 pero muy fina. Yo les apuesto un asado para todos los que trabajamos aquí, en piso y arriba, que si era contra Huracán, Talleres, Godoy Cruz o quien fuera, ese gol se lo daban. ¿Se lo daban? Sí. ¿No piden el bar? Decimos, no hubiesen pedido el bar. Sí, pero el bar no era tan fino. Ahora se cobra, porque la peina se revisó, si la peinaba el jugador de Barraca y después también el toque del otro jugador que estaba dentro del área. Claro, un doble. Porque si ninguno la toca, parte habilitado con el pelotazo de tiro libre. Lógicamente, tremendamente habilitado. Y esta es la que yo quise mostrar, que les pedí ni bien pasó la jugada, porque siempre digo esto, pero también porque esta cuestión. Vos imaginate, un juez de línea, parado a unos metros de la jugada, triple, triple acción tiene que analizar. Sí, sí. ¿Cómo hace para determinar en el momento? Claro. Salvo las máquinas, el ojo humano no percibe. Claro. Y entonces dije, jugada típica del bar. Bueno, bueno, pero en ese caso entonces estuvo perfectamente aplicado, perfectamente utilizado el bar. Sí, lo... No te veo convencido, no está convencido Luis Salinas. Me veo convencido. No, sí, sí, la toca, la toca, la toca. No, no me gustaría que el bar, porque hay jugadas que las que son... Es muy largo de explicar. Hay jugadas que son imperceptibles. Yo cambiaría la esencia del bar. Le daría, como en el hockey, a los capitanes la potestad de revisar alguna jugada. ¿Entendés? Sí. Y cuando hablamos de un deporte con el ojo humano y que lo ha hecho tan hermoso durante años, a lo mejor todo este tipo de cosas termina desvirtuando. Si en el segundo le rozó o los agarrones o como decía ese gran comentarista de fútbol que era Roberto Perfumo, que yo lo admiré mucho, un gran jugador, ustedes son muy jóvenes y un tremendo comentarista de fútbol, decía, en cámara lenta son todas penales. Claro. Y si ustedes se ponen, a ver, en cámara lenta las jugadas en el área, son todos penales. Sí, tenemos de esto, un millón. Porque engaña... Posición adelantada, penales... Engaña la velocidad en la cual se disputa la pelota. La naturalidad del juego. Sí, exacto. La espontaneidad, claro. Exacto. Y hay que dejar de ver las hormigas, empezar a ver los elefantes. Sí, señor. Pero sí le puedo dar la potestad a que los capitanes, señor elefante, digan, señor árbitro Salinas, ¿puedes revisar esta jugada? Ahí sí estaría de acuerdo. Con o sin hormigas, con o sin elefantes. Muy bien. Mirá. Nada, qué metafóricos que estamos. Chico, una cosa, señora, señor, yo no sé qué les pasa, lo doy. Está tremendo, tremendo. Mario Benedetti. Por el camino de hormigas y también por el camino que hacen los elefantes en la selva, nos corremos. Nos vamos a la última. Sí, exactamente, nos vamos a correr un poquito del estrictamente deportivo para hablar de una situación un tanto rara que llamó la atención con respecto a lo que fue el partido de Instituto y más que nada hablando de una cuestión reglamentaria, Albino. Muy claro. ¿Qué pasó en la cancha de Instituto? Corte de luz, 20 minutos solamente de juego y después claramente sin luz el partido no se pudo continuar. Aquí hay una torre que deja, cuando el árbitro determina, había una torre que no prendía. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Allí está, como habíamos dicho, de las cuestiones médicas y policiales, nunca el árbitro determina. Siempre llama al intendente del estadio para preguntarle la falla y determinar el tiempo prudencial para que no le haga mal a los jugadores. En el caso que el árbitro hubiese visto que la luz no era la suficiente pero se podía jugar, se lo consulta al arquero y a los capitanes y puede jugar ese partido porque al ser primero de mayo era muy complicado por un montón de cuestiones. De hecho, si no era primero de mayo, se reprogramaba para el otro día, se tuvo que suspender la fecha. ¿Qué pasó? El árbitro determinó, con ese hombre que allí consulta, al igual que habíamos dicho la otra vez, porque vamos a ir contando el reglamento, con el jefe del operativo policial o con el médico en el caso de haber un accidente grave, determina con el intendente del estadio y dice la torre no va a volver, la luz no es suficiente, el partido está suspendido y eleva al Tribunal de Disciplinas la suspensión del mismo. Como es un accidente, no hay un costo para la vuelta del equipo visitante por parte del equipo local y yo creo que va a determinar AFA el pagar lo que significa venir a Córdoba, que es bastante caro. Que no es menor lo que digo, porque si es por un desperfecto que vos podrías haber preveído, te cobran lo que significa el costo. Ahora yo te pregunto, porque recién hacía solución al Tribunal de Faltas, ¿se puede cobrar, penalizar, no, suspender, no, penalizar a Instituto por esta falencia, por este desperfecto? En este caso no, porque fue un accidente. De haber habido cualquier imprudencia que haya determinado que el juego se suspenda, lo único que cabe en ese sentido son multas económicas, no de puntos ni mucho menos suspensión de jugadores. Está claro, está claro. Y está claro también que el árbitro constató y habló con todas las personas que tenían que hablar para tomar la decisión que tomó. El árbitro no es médico, por eso consulta al médico, no es policía, por eso consulta por la seguridad y no es intendente de los estadios, por eso lo llamó, le consultó, la torre no iba a volver y determinó la suspensión. Si la torre volvía a los 15, 20 minutos y él consideraba que era riesgoso para el físico de los jugadores, también lo podía suspender. Y en el único o en uno de los pocos casos que suspende el árbitro por motus propio es cuando hay tormentas eléctricas. Pasó una vez con Belgrano que suspende provisoria o definitivamente el juego por correr riesgo la integridad física de los jugadores. Ese partido había sido con Agropecuario. Con Agropecuario y con Huracán una fuerte... Muy bien lo de Agropecuario, yo con Huracán también una tremenda lluvia, pero con Agropecuario es cuando... Huracán me hace alusión de producción en los 90, un montón, la década de los 90. Hay uno más reciente, dígale a producción, yo estaba en la cancha, me mojé mucho, por eso me acuerdo. Sí, sí, también. Hay uno más reciente. Incluso hubo otros partidos también que no llegó a la suspensión, pero que la tormenta... Pero tengo que ser justo, el que yo hacía alusión es el que dice Laura, con Agropecuario. Sí, sí, no, está claro. Porque acá se veía una lluvia eléctrica y el árbitro dijo, corren riesgos los jugadores, vamos, al rato volvió. Ahora, ¿en qué se tiene que basar el árbitro para ver si realmente... A ver, quizás peco de ignorante por la pregunta, pero... Hay que preguntar. ¿Cuál es la luz que se supone que tienen que tener los jugadores para decir, este partido es jugable con la luz que tenemos hasta acá? Porque quizás con una torre se podía jugar perfectamente, la pelota se veía. Es muy buena la pregunta. En este caso que él determine, o cree, allí había muy poca, si había un poquito más, lo consulta, sobre todo con los arqueros. Habla con los capitanes y con los técnicos, pero sobre todo llama a los arqueros. A ver, Laura, vos que sos arquero de equipo... Ah, ¿el arquero tiene incidencia para decidir? Por supuesto. Claro, porque él que tiene que salir a cortar los centros. De manera consultiva por parte del árbitro. Pero yo no creo que ningún árbitro, si Gastón, el arquero, me dice que no tiene la luz suficiente, sea tan irresponsable de jugar el cuerpo. Claro, yo no tengo ningún problema, para mí hay que jugarlo. Pero este caso, porque es Buenos Aires-Córdoba, pero Copa Libertadores, hay otros casos que no tenemos tiempo, pero hay casos que los viajes son mucho más problemáticos. Entonces vos tenés que agotar todas las instancias para jugar, porque el reglamento lo dice, agotar todas las instancias para que el partido se juegue. Me parece que no había, de ninguna de las dos partes había tanta intención de jugarlo, porque se veía, eh. Ninguna duda. Se veía, Luis. Ninguna duda. Se veía bien. Bueno, 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 pero usted porque tiene buena vista. No es que el apagón colapsó todo y quedó todo el estadio oscura, ¿no? Habremos jugado en alguna cancha de barrio, Laura. Yo creo que el partido se debería haber jugado igual, pero bueno, los que están en la cancha son los jugadores y ellos saben cuánto ven. No le critique los árbitros al señor Salinas. No, por favor, ¿cómo no? Si aparte hicieron como una especie de consulta popular ahí, ¿no? Cómo me voy a meter, ¿no? Bien. Luisito, bueno, qué interesante este último análisis, porque aparte escapa a lo tradicional y a lo que estamos acostumbrados. Y es la idea salpicar con cuestiones reglamentarias que no siempre se cuenta. Exacto. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Nos vemos hoy, Dios quiere, la semana que viene. Gracias a ustedes, es un placer para mí. Un placer. Ahí estaba Luis Salinas en este segmento Hombres de Negro, como siempre aprendiendo. Siempre. Mucho más. De eso se trata la vida, de seguir aprendiendo. Vamos a hablar. Hablando de aprender, ¿hacemos un poquito de básquet? Sí, por supuesto, después de la pausa, ¿te parece? Ah, bueno, vamos, perdón, no escuché. Vamos al bar, vamos al bar. Vamos al bar. Bueno, lo chequeamos, lo chequeamos. Pausa, vamos al bar y lo chequeamos. ¿Lo dijo producción? Sí, fíjate, fíjate.